¡Hola mis fantásticos! ¿Cómo están? Bienvenidas a su canal Fantástica Azul. Pues hoy les traigo un reto. Bueno, para mí es un reto. No sé si se me hace que va a ser bastante divertido. Ya lo vamos a ir viendo en el video. Esta es una colaboración a la que me invitó mi amiga Damaris del canal Damaris Makeup. Y esta colaboración es con varias chicas, las cuales ustedes podrán ver sus videos. Abajito les voy a dejar los enlaces para que los vean ahí en su canal. Esto se llama Bingo Palette. Entonces consiste en que agarremos la paleta más grande que tengamos y la vamos a enumerar de manera horizontal y vertical. Tenemos que elegir 5 sombras, bueno 5 números y nos va a dar obviamente 5 colores diferentes de sombra. Entonces tenemos que hacer un maquillaje de ojos con esos colores. Entonces ahí está el reto en ver qué podemos hacer nosotras. Como ven yo ya tengo lo que es mi base, los polvos y también mis cejas listas. Después de hacer lo que es el maquillaje de sombras voy a continuar con el resto del rostro para terminar todo el maquillaje. Así que vamos a comenzar. Esta es la paleta que yo voy a estar usando. Es de NYX y es de 112 colores. Es la más grande que yo tengo. Y como pueden ver aquí ya están numerados. Aquí está del 1 al 8 y aquí del 1 al 14. Y esta paleta como ven tiene bastantes colores neutros, pero también tiene unos coloridos como estos de aquí abajito. Y las sombras que tiene son mates, unas con shimmer y otras satinadas. Aquí en estos dos vasitos tengo este que está numerado del 1 al 8 y este que está numerado del 1 al 14. Entonces tengo que elegir 5 de cada uno para saber qué sombra me va a tocar. Voy a comenzar con los números horizontales. Y es el 5. Vamos con el otro vasito. Oh my God, a ver. El 9. Este es el color que me tocó, el tono. Y es un café oscuro. Ahora vamos por el segundo. El 8 con el 13. Es otro cafecito. Ese es el otro tono. Ahora vamos por el tercero. Es el 6. El 6 con el 8. Una sombra satinada. Es esta. Ahora vamos con la cuarta sombra. Es el 2. El número 2. Con el 14. Esa es una sombrita con shimmer. Y vamos por la última sombra. Vamos a ver cuál nos toca. Número 4. Con... A ver qué número. 4 con el 5. Todo iba muy bien, yo creo. Todo. Bueno, es esta. 4 con el 5. Y esta no pigmenta mucho, que digamos. Y bueno, estos son los tonos que me tocaron. Y vamos a ver cómo podemos jugar con ellos. Así que comencemos. Voy a comenzar aplicando lo que es el primer para sombras. Y este que estoy usando es el de Benefit Stay Done Stray. Y pues obviamente esto nos va a ayudar a que las sombritas duren bastante tiempo. Bueno, voy a comenzar aplicando este marrón medio que me tocó. Que es completamente mate. Y lo voy a aplicar aquí por esta parte del párpado de mi hijo. Con una brochita gruesa. ¿Qué? Y esta que estoy aplicando fue la 813 que me salió. Ahora lo que voy a aplicar es la 6-8. Que es este como un pobre de satinado. Y este la voy a aplicar en lo que es el párpado móvil. Con esta brochita plana. Esa misma sombra la voy a aplicar aquí en la parte de abajo. Nada más que con otra brochita. El poquito veo. Así. Y ahora voy a utilizar la que es el café oscuro. Y esta la voy a pasar nada más en lo que es la cuenca. Pero no la voy a hacer en UV ni nada. Nada más quiero que se marque en la cuenca. Ven como se ve ya más profundo aquí esta parte. Ahora esa misma sombra que fue oscuro la voy a pasar acá también. Pero la voy a pasar con una brochita angular. Y tratar de pasarla lo más pegadito a las pestañas. Entonces voy a hacer el otro. Y enmarca el ojo y se ve más oscuro y más amplio el ojo. Pero sin que tenga que ser sombra negra precisamente. Ahora voy a tomar la sombra que me tocó que es la 2-14. Pero la voy a utilizar con una brochita sintética plana húmeda para que agarre más producto porque tiene shimmer pero como que no los pone bien. Esa sombrita la voy a poner también en lo que es el párpado móvil para que intensifique esta sombra. Que son casi el mismo tono. Pero esta como tiene shimmer espero que los pueda poner. Porque esta nada más es satinada y esta tiene shimmer así que son como destellos doraditos. Así que espero que se vieran bien. Como ven sí se ve como más naranja. Se está viendo más cobre más oscuro. Pero honestamente no está depositando el shimmer que tiene. Solo la está intensificando. Pero bueno. Ahora voy por la última sombra. Y es esta que me salió moradita. Pero es como tornasol. Y es prácticamente casi iridiscente. No se nota mucho. Y bueno esta la voy a aplicar con esta esponjita. Esta brocha que es de esponjita. Y esa la voy a usar para aquí en la zona del lagrimal. Y bueno hasta aquí llegó lo que es el juego de las sombras. Las que me tocaron. Ahora nada más para terminar voy a aplicar una sombrita blanca para iluminar esta parte. Y también voy a aplicar lo que es mi mascara. Y las pestañas postizas también voy a delinear para que acabemos con el look. Y ver como se ve completo. También voy a aplicar lo que es mi rubor y el labial. Bueno como ven ya puse las pestañas postizas. Ahora lo que voy a hacer es poner un poquito de rubor. Y voy a utilizar este que es el número 2. Rosa de oro que es de Milani. Y bueno. Ahora voy a poner un poquito de iluminador. Voy a usar este que es de Too Faced. En sí este es un bronzer. Pero me gusta utilizar este nada más para iluminar. Ahí está el iluminador. Para el labial quiero poner este uno moradito. Ya les voy a decir. Voy a utilizar este que es el Violet Bold de Milani también. En conjunto se me hace como un look veraniego. No sé ustedes cómo lo vean. La verdad me gustó mucho la combinación de los colores. Se me hace una idea súper padre como para jugar. A veces uno no sabe ni qué colores utilizar. Me gustó mucho este juego, este reto o lo que sea. Me gustó bastante porque nos da la oportunidad de poder jugar con esas paletas que a veces se nos olvida que están ahí. Muchas veces nos pasa que tenemos, o sea, entre más tenemos, como que más nos olvidamos de las cosas. Y siempre vamos utilizando como que las nuevas. Pero tenemos cosas realmente útiles como en mi caso esta paleta que he tratado de usarla últimamente. Pero esta paleta ya tengo un par de años con ella y no la había utilizado. Entonces este juego a mí se me hace súper padre para poderle dar esa oportunidad a esas paletas. A veces o a esos colores que a veces no sabemos cómo utilizarlos. Entonces haciendo esto podemos jugar con ellas. Y quién sabe, igual sacar un maquillaje muy bonito. No se olviden de pasar a los canales que les voy a dejar abajito en la caja de descripción. A mi amiga Damaris, muchas gracias como siempre por invitarme a hacer estas colaboraciones. Y bueno, yo me despido como siempre deseándoles lo mejor de lo mejor. Y espero que se encuentren muy bien. Nos estamos viendo en el próximo video. Bye. Chau.